¿Qué tal amigos? Nos encontramos en otro vídeo más de lo que es el derecho agroambiental. En esta ocasión vamos a hablar sobre los procesos de avasallamiento en los juzgados agroambientales según la ley 477. Y les habla el abogado Jaime Saavedra Corque. Bien, comentarles que había retomado esto de los vídeos en mi canal de YouTube, justamente hablando de este tema sobre los avasallamientos, ya que es un tema que bastantes personas tienen conflictos con respecto a esto de los avasallamientos. Bueno, comentarles que justo ya había grabado un vídeo con anterioridad, pero sin embargo estaba con música de fondo, pero me lo han quitado por el tal copyright. Así que por segunda vez estamos grabando el presente vídeo. Bien, comenzamos sobre el tema del avasallamiento. Primeramente, es necesario señalar que se entiende por el avasallamiento, ¿no? Como les señalaba, para tal efecto está establecido en la ley 477, específicamente en el artículo 3, que señala, son las invasiones u ocupaciones de hecho, así como la ejecución de trabajos o mejoras con incursión violenta o pacífica, temporal o continua de una o varias personas que no acrediten derechos de propiedad, posesión legal, derechos o autorizaciones sobre propiedades privadas, individuales, colectivas, bienes de patrimonio del Estado, bienes de dominio público o tierras fiscales. ¿A qué nos referimos aquí? De que hay terrenos que pueden ser individuales o colectivos, en este caso a nivel individual, que es cuando el INRES realiza el saneamiento y emite un título ejecutorial. En general tiene dos clasificaciones, las individuales y las colectivas, que por un lado individual está especificado cuando es únicamente para una persona, dos personas o tres personas, dependiendo a veces si es una familia, que esto es un título ejecutorial individual, que en general suele estar el nombre de dos esposos, por un lado, digamos. Y por otro lado están las propiedades colectivas, que aquí se encuentran ya comunidades, hay los que están titulados a nivel colectivo, tierras indígenas, originarias, campesinas, tierras comunitarias de origen, tierras interculturales también que hay. Entonces son tierras que están tituladas de forma colectiva, por eso hay propiedades individuales y colectivas, ¿no? Y por otro lado señala también que hay tierras fiscales, ¿no? Que no están destinadas para la dotación, para la titulación. Aquí en este espacio, por ejemplo, entran propiedades que no pueden tener como tal un propietario, ¿no? Por eso son tierras fiscales. Que por un lado están, por ejemplo, los parques, ¿no? El Parque Nacional de Torotoro, específicamente el Salar de Uyuni, ¿no? Entonces son propiedades de que, o son mejor dicho, son terrenos de que no pueden ser saneados, no pueden ser titulados, ¿no? Son tierras fiscales que no están disponibles, ¿no? Al respecto sobre el avasallamiento dice de que es cualquier persona, ¿no? O personas de que pueden entrar a estas propiedades individuales o colectivas ajenas, ¿no? Por ejemplo, a tratarse de una comunidad, de una TCO, que todos los comunales, por ejemplo, son propietarios, ¿no? Todos en conjunto hacen la propiedad. Y quienes los representan, sus autoridades originarias, sus sindicatos y demás que están regulados, ¿no? Y una persona ajena, digamos, a la comunidad, al terreno, a la comunidad que no es parte, que no es afiliado, está realizando un avasallamiento. Por otro lado, de la individual, de que, digamos, yo estoy en mi terreno, está titulado, está todo bien delimitado, y una persona ajena viene y empieza a construir una casa, digamos, ¿no? En mi propiedad. Entonces, está... Hay un avasallamiento ahí. Así que hay que tener muy en cuenta este tema de lo que es el avasallamiento, ya que es el... Se garantiza y se defiende el derecho de la propiedad, ¿no? Y a los que se entran a la propiedad se les denomina avasalladores. Al respecto al auto plurinacional agroambiental, en sus salas primera, 0045, quebrado 2021, señala, la demanda de avasallamiento tiene como objeto el de resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual, colectiva, la propiedad estatal y las tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierras, conforme lo dispone el artículo 1 de la ley 477, que al tratarse en materia agraria la propiedad individual y colectiva como espacios geográficos en los cuales previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución y la ley, se han otorgado derechos propietarios por parte del Estado, ¿no? ¿Por qué este derecho propietario como tal, quién te lo otorga el Estado? ¿A través de qué? A través del Instituto Nacional de Reforma Agraria, que te otorga un título ejecutorial, que eso posterior se inscribe en derechos reales, que prácticamente con eso lo que inscribes a derechos reales es un título público que se hace oponible a terceros, ¿no? Y vemos un poco de derechos reales también. Entonces, en ese entendido, ¿con qué requisito iniciarías una demanda de avasallamiento? Requisito fundamental tener título ejecutorial y más aún que esté inscrito en derechos reales. Pero el juez lo puede evaluar a cualquier de las situaciones. La cuestión es de que una vez que está saneado, ¿qué dice la ley 1715? Que es la regularización y perfeccionamiento del derecho de propiedad agraria, ¿no? Porque con la conclusión de saneamiento y la emisión del título ejecutorial se habría perfeccionado el derecho de propiedad en materia agraria. Por lo que cualquiera de los dos requisitos, no importa cuál se presente, tiene que ser admisible en las demandas de avasallamiento. ¿Ante qué autoridad se demanda el avasallamiento? Al respecto, está regulado por el artículo 4 de la ley 477, que dice de qué puede ser demandado ante un juzgado de materia penal o ante un juzgado agroambiental. Pero hay que tener en cuenta que primeramente hay que acudir ante un juzgado agroambiental. ¿Por qué? Porque ambos juzgados, si bien no especifica, pero dice que se puede iniciar por un juzgado agroambiental y un juzgado penal, cada uno busca un diferente fin. Por ejemplo, en un juzgado agroambiental, ¿qué se busca? Se busca primeramente establecer una responsabilidad por los avasalladores y por segundo, si se declara y evidentemente hay un avasallamiento, se va a proceder al desalojo, al desalojo del predio. Eso es lo que se busca en materia agraria, el desalojo por el avasallamiento. Y por otro lado, en un juzgado en materia penal, se busca imponer una sanción por el delito del avasallamiento. Entonces, hay dos cuestiones. Primeramente, de que la sentencia que se declare probada la demanda en un juzgado agroambiental, dicha sentencia servirá de base para iniciar un proceso en materia penal. Porque con la sentencia del juzgado agroambiental que declare probada una demanda de avasallamiento, se está estableciendo, se está probando que sí ha habido como tal un avasallamiento con la propiedad agraria. Entonces, esta sentencia sirve de base para iniciar un proceso penal. ¿Por qué no nos podemos ir directo por la vía penal que avasallamiento y demás? Porque el juez en materia penal no va a desalojar el predio. El juez en materia penal lo que va a buscar es la sanción, el delito por lo que ha cometido, por la invasión por avasallamiento. Entonces eso, mientras que en materia agroambiental es muy diferente. Se busca el desalojo por el avasallamiento. Presentación de la demanda. Primeramente, hay que tener en cuenta de que la 477 no nos establece los requisitos para iniciar una demanda ante un juzgado agroambiental. ¿Pero en qué nos basamos? La 1715 tampoco te establece los requisitos. Es general la 1715. ¿Y qué dice? Que por el artículo 78 de la ley 1715 aplicamos de norma supletoria en materia agroambiental el Código Procesal Civil. ¿Y qué nos dice para iniciar una demanda? Tenemos que observar el artículo 110 para iniciar o, claro, 110 para iniciar la demanda en un juzgado agroambiental. Tienen que establecer los mismos requisitos, ¿no? Sin embargo, dice, sobre la admisión de la demanda, la ley 477 señala que debe ser admitida en el día. Miren, sea en el día. Muy rápido, ¿no? Sin embargo, este punto no se cumple en muchos casos, en virtud de que el juez debe evitar que la demanda sea defectuosa, por lo que en aplicación del principio de dirección y con el objetivo de encaminar por un buen proceso, puede observar la demanda para que subsane en lo general en tres días hábiles. En muchos casos, cuando se presenta una demanda, los abogados no suelen estar, ¿no?, perfeccionados, no suelen estar adecuados, ¿no?, para ser admitidos al primer memorial, por lo que esto de que sea admitido en el día no siempre se cumple. Además de que los juzgados agroambientales, más que todo en capital, están excesivamente cargados, ¿no? Tienen excesiva carga procesal en capital. En provincia no tanto, la verdad, pero en capital sí hay excesiva carga procesal en los juzgados agroambientales. Bien, y como les mencionaba, no pueden ser perfectas las demandas, ¿no? Siempre el juez va a observar alguna situación y para este caso, en general, suele dar tres días hábiles para subsanar la tal situación a partir de su notificación. Citación y señalamiento de audiencia, ¿no?, en este caso, una audiencia de inspección ocular. ¿Qué nos dice? De que una vez admitido el proceso de avasalamiento, se dispondrá la citación a los demandados. En general, se tiene que considerar el lugar en el que se encuentran para el señalamiento de audiencia de inspección ocular. Respecto a la audiencia de inspección ocular, el juez, secretario y apoyo técnico se trasladarán hasta el lugar del conflicto. Se debe tomar en cuenta que solamente es una audiencia de inspección, por lo que el trabajo del juez es verificar que se encuentre en el lugar y verificar si existe algún tipo de destrucción, construcción o alambrados que en general suceda. Por otro lado, el apoyo técnico sacará los puntos según su GPS para determinar el área supuestamente avasallada, tomará fotografías que le servirán para elaborar el informe técnico que posteriormente el juez le solicitará. En este caso, dice la ley 477 de que admitida la demanda, o sea, en el día, dentro de las 24 horas tiene que ser la audiencia de inspección ocular. Yo no sé en qué se habrán basado para establecer que haya 24 horas para el señalamiento de una audiencia de inspección ocular, porque estaría interrumpiendo bastante el calendario del juez, porque al día siguiente se imaginan. En general, como les digo, en capital está bastante, con bastante carga procesal, por lo que en general las audiencias suelen ser programas de dos semanas en general. Sin embargo, también hay que tener en cuenta sobre la citación a los demandados, que no es admitida en ese momento el oficial de diligencias del juzgado agroambiental no va a disponer al día siguiente o ese mismo día para ir a citar. En muchos casos, como es agroambiental, que atendemos provincias y demás, hay que viajar, o en todo caso hay que disponer de una comisión instruida, que eso no se realiza en el día ni tampoco al día siguiente. Bueno, se puede realizar al día siguiente, pero sin embargo, que ese mismo día sea tu audiencia, también para los demandados hay que tomar en cuenta su derecho a la defensa, que ese mismo tenga, se imaginan, que te notifiquen ese mismo día en la mañana y en la tarde ya sea tu audiencia, por lo que hay muchas situaciones que están mal establecidas en la ley 477. Pero por otro lado, como les digo, este aspecto no se cumple en la mayoría de los casos, por lo que la audiencia es en general de una semana, de unos cinco días, cuatro días, la audiencia de inspección ocular, que se señala. Sin embargo, sí se dispone a conocimiento que se corra en traslado a los demandados. Y una vez que ya, no importa si no han devuelto a la comisión o alguna situación, pero sin embargo, la audiencia que se señale, el juez tiene que ir, corriendo con los gastos de la parte demandante hasta el lugar. Y aquí el juez, más que todo, va a ir a verificar qué hay, si hay casas, si hay alambrados, si hay alguna situación, como construcciones, camionetas que hayan entrado, porque si han entrado camionetas y demás, es por alguna situación que están yendo a alguna construcción o algo, o destrucción incluso. Por otro lado, el apoyo técnico también aquí va a realizar un trabajo porque tiene que lograr un informe técnico que posteriormente el juez le va a pedir. Aquí el apoyo técnico del juzgado agroambiental tiene que tomar fotografías, tiene que establecer los puntos de GPS, porque el avasallamiento en general, por ejemplo, en una comunidad, en una TCO, no va a ser de toda una TCO que estén avasallando, va a ser de un cierto porcentaje, de una cierta parcela, igual en individual, digamos, en propiedades individuales, no va a ser total, tal vez incluso, va a ser de una cierta parte del predio. Por lo que la parte demandante tiene que igual ver esta situación, tiene que presentar un plano específico, un plano topográfico de cuántas superficies realmente se está avasallando, por lo que el apoyo técnico con su GPS tiene que tomar también los puntos, para luego elaborar el informe. Entonces, hay que tomar en cuenta todos esos puntos que se tienen que realizar y para no estar volviendo también, para no sobrecargar a las partes y aparte, para no dilatar tampoco el proceso, porque volver por segunda vez ahí a campo es complicado y más aún si son lugares alejados. Por otro lado, están las actividades de la audiencia de inspección ocular, que eso está establecido en el artículo 5 de la ley 477, que se tiene primeramente el desalojo voluntario. ¿Qué dice? La ley es clara señalando que los demandados desalojarán el predio de manera voluntaria, sin embargo, en la mayoría de los casos estos tipos de procesos son complejos, porque la autoridad judicial debe tomar en cuenta que la gente suele estar bastante molesta y llegar a este tipo de actividades empeoraría la situación. Esto lo digo porque, como le digo, en estos procesos de avasallamiento la gente suele estar bastante molesta, tanto demandantes como demandados. En algunos casos hasta se, no sé, lanzan dinamitas, lanzan piedras a los funcionarios del juzgado o entre demandados, ¿no? Entonces, demandantes, demandados, por lo que existe bastante violencia en general en estos procesos de avasallamiento. Hay que tomar muy en cuenta sobre esto del desalojo voluntario, porque se imaginan que el juez les inste a un desalojo voluntario, yo creo que incluso hasta empeoraría la situación. Y por otro lado está la determinación de medidas precautorias que correspondan, por lo que la autoridad judicial debe evitar que se siga agraviando la situación y cause un mayor perjuicio. Tal podría ser la paralización de construcciones, ¿no? Como habíamos señalado, cualquier persona puede ingresar y empezar a construir una casa, por lo que el juez tiene que establecer medidas precautorias, ¿no? Por ejemplo, de que se paraliza la construcción de alguna casa, que se paraliza la construcción de algún bofedal, ¿no? Entonces, tantas situaciones que pueden pasar para paralizar y evitar que en un futuro esto, ¿no? También sea un gasto para las partes, porque se imaginan que el avasallador construye una casa en un terreno y luego posterior lo tengan que destruir, lo tengan que demoler, entonces, todas esas cuestiones hay que evitar para un futuro, ¿no? Para que se dilaten más las cosas. Por otro lado, está la presentación y valoración de las pruebas. Que en lo personal, esta actividad está mal planteada en la ley 477. Es ilógico que la autoridad judicial pueda valorar en ese momento la prueba. Si bien estos procesos se caracterizan por la celeridad, es absurdo que el juez valore las pruebas en pleno cerro o campo, por lo que en la mayoría de los casos se dicta un cuarto intermedio con el fin de desarrollar este punto en oficinas del juzgado. Una vez que el juez concluya de dar una vuelta al terreno, que vaya a ver que el técnico realice las mediciones, las fotografías, el juez, como les digo, no va a valorar, no se van a presentar y va a valorar las pruebas en pleno cerro, en pleno campo. En general, los jueces en esta etapa suelen declarar un cuarto intermedio para que esta actividad sea desarrollada en oficinas del juzgado agroambiental, por lo que me parece algo ilógico realizar la valoración de las pruebas ahí en pleno campo. En fin, hacemos en lo personal unas observaciones a todo este procedimiento que está en la ley 477, que decimos que si bien la ley 477 señala que luego de la inspección ocular en el plazo de tres días se debe dictar la respectiva sentencia, sería una total vulneración al debido proceso al derecho a la defensa, por lo que el legislador se equivocó fatalmente al establecer este procedimiento. En primer lugar, la parte demandada no tendría tiempo para presentar su contestación y sus pruebas, que tiene para presentar y demostrar lo contrario que señaló la parte demandante, por eso se mencionaba que el tiempo para admitir una demanda de abasalamiento es de 24 horas, que es muy ilógico, ¿no? En ese entendido, el juez debe valorar lo presentado y si es necesario realizar las observaciones a la demanda. Por lo tanto, decíamos que si se señala una audiencia dentro de 24 horas y que de esas 24 horas dentro de tres días tenga que dictar sentencia al juez en estos procesos de abasalamiento, la verdad sería un proceso bastante rápido, pero como les digo, en la mayoría de los casos es bastante complejo los procesos de abasalamiento, ¿no? Y muy aparte de ello, ¿dónde estaría también el derecho a la defensa? ¿Se estaría vulnerando un derecho constitucional? ¿Se estaría ya prácticamente en la otra parte los demandados no tendrían el momento oportuno dentro del ámbito procesal de esto de los abasalamientos para presentar un memorial por lo menos de contestación, de contestación a la demanda, de presentar sus pruebas para que el juez lo valore, presentar testigos, tanto demandantes como demandados, no hay esa actividad de declaración testifical, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se están obviando, que la 477 está bastante general, creo, en dos o tres artículos y está desarrollado todo el proceso para estos abasalamientos en materia agroambiental, por lo que, como les digo, tenemos que basarnos en la ley madre, en la ley 1715, la ley INRA, por lo que, muchos jueces, obviamente, la primera audiencia no va a estar establecido todo, no se va a señalar la audiencia de inspección, se va a realizar la declaración testifical, alegrados en conclusiones y demás, por lo que, hay muchas cosas que están pasando bastante rápidas, pero, sin embargo, en la práctica es muy diferente. Como segundo punto, la producción de la prueba y declaración testifical, en la mayoría de los casos, ambas partes presentan sus testigos, ¿no? la mayoría de los casos, por lo que, según la ley 477, no existiría este punto de la prueba testifical. Audiencia central, lo digo yo, audiencia central, porque, como les digo, no hay un procedimiento específico en la 477 sobre los procesos de avasalamiento, se desarrolla en dos, tres, cuatro artículos, pero, sin embargo, hay que basarnos en la ley madre, en la ley INRA, por lo que, el artículo 83 de la ley 1715, ha establecido las actividades que se van a desarrollar en la audiencia central. No, hay dos tipos de audiencia, la audiencia central y la audiencia complementaria, que, en este caso, en la audiencia central, dice que se van a realizar estas cinco actividades, ¿no? que estas cinco actividades las hemos desarrollado en un video anterior, que es sobre el proceso oral agroambiental, que se encuentra desarrollado, ¿no?, específicamente, por lo que, si desean ver alguna situación en específico, está en el anterior video. Etapa final del proceso. Cumplidas las etapas, se entrega la etapa final del proceso y los puntos hechos a aprobar, que, en general, según cada juez, suelen ser dos. Por un lado, está para el demandante, o sea, hay dos puntos hechos a aprobar para los demandantes, que es demostrar su derecho propietario sobre el predio, ¿no?, objeto de la litis. Y, como segundo punto, demostrar los hechos de afectación, sea pacífica o violenta, que afectaron su derecho propietario. Que se yo, que haya entrado de manera violenta a tal fecha, que haya puesto una acera, una malla, tantas situaciones que puede pasar, son, en general, estos dos puntos hechos a aprobar. Concluyendo todas estas actividades, como última actividad, las partes desarrollan los alegatos en conclusión. Aquí es donde los abogados explayan, estableciendo por el punto 2, por el punto 1, estableciendo sus conclusiones. Que, por un lado, la parte demandante expresa que cumplió los puntos hechos a aprobar y su fundamento. Por otro lado, la parte demandada tiene como, como puntos hechos a desvirtuar los puntos de la parte demandante. Entonces, por un lado, es el demandante y el demandado. Los puntos hechos a aprobar y por otro lado, los puntos hechos a desvirtuar. La sentencia. Una vez que se ha establecido, como les digo, la última etapa, que serían los alegatos en conclusiones, como que con eso terminaría todo, el juez va a disponer que dentro de tres días o al día siguiente, hábil, ingrese el expediente a despacho. ¿No? Para que éste dicte la sentencia en el plazo de tres días. La sentencia puede salir improbada como también probada. En el caso de que se declare probada la demanda de abasallamiento, dispondrá el desalojo voluntario en el plazo de 96 horas, que serían como cuatro días. Que en el caso de no hacerlos, o sea, dentro de los cuatro días, se dispondrá la ejecución del desalojo con la fuerza pública. Esto así lo ha establecido la ley 477. Sin embargo, se olvidan del plazo para realizar la impugnación a la sentencia, siendo el recurso de casación que a partir de la notificación con la sentencia, la parte afectada tiene el plazo de ocho días hábiles para interponer el recurso de casación. Recordemos que en materia agroambiental no hay el recurso de apelación como en materia ordinaria, porque en materia agroambiental no existen vocales, vocales, ¿no? No existe. Simplemente hay jueces agroambientales y los magistrados del Tribunal Agroambiental que están en Sucre. Por lo que aquí igual se estaría vulnerando el derecho a la impugnación, porque se imaginan, ¿no? Dentro de cuatro días que realicen el desalojo, ¿no? Y aparte yo tengo ocho días incluso hábiles que no se cuenta sábado y domingo para impugnar dicha sentencia. Se estaría vulnerando incluso mi derecho a la impugnación que posterior a los cuatro días del desalojo voluntario, que yo desaloje de forma voluntaria con la sentencia que ha salido de mi contra, la parte pediría la ejecución, la parte ganadora pediría la ejecución de la sentencia con ayuda de la fuerza pública, ¿no? Y aquí ¿qué estaríamos llegando? Que yo no pueda llegar a tiempo a mi impugnación, que no se pueda mandar hasta las salas, ¿no? De los magistrados, por lo que el tiempo de la 477 para, con respecto a los plazos, es bastante rápido, pero sin embargo, como les digo, en general no se cumple. Ejecutoria de la sentencia. Sabemos que con la ejecutoria da fin al proceso como tal, ¿no? Que una vez desalojado del predio y ejecutaria de la sentencia, o en su caso, ¿no? Si se ha interpuesto el recurso de casación y se mandó a Sucre al tribunal agroambiental, el cual confirma y mantiene firme la sentencia emitida por el juez agroambiental, se agotaron las vías de impugnación en esta jurisdicción, ¿no? La jurisdicción agroambiental, por lo que con la ejecutoria de la sentencia daría fin al proceso. Responsabilidad por el avasallamiento. Recordemos de que el avasallamiento como tal si se declara aprobada la demanda mediante sentencia ejecutoriada, ¿qué dice la 477? Que no podrán participar o ser beneficiarios de procesos de distribución de tierras por el lapso de 10 años, por lo que no podrán adquirir terrenos o predios en ninguna de sus modalidades por 10 años, ¿no? Ya sea individual, digamos que sea, que se esté saneando un título en otro departamento a su nombre o alguna situación, no van a poder adquirirlos por el plazo de 10 años, ¿no? Por el tema del avasallamiento. Así que hay que tener mucho cuidado al momento de entrar a cualquier terreno, ¿no? A veces decimos cómo existe la usucapión en general en el área urbana, ¿no? Que en general cuando está una casa abandonada o alguna situación entramos, estamos 10 años y hay usucapión. Esa casa es mía, ¿no? 10 años. En materia agraria en el área rural, ¿no? En el área rural, no es así, al contrario, cuando lo dejan dos años, ¿qué dice el Decreto Supremo 29.21.5? Que es el reglamento de la ley 1715, que si lo abandonan por dos años el terreno, no se estaría cumpliendo la función social, este terreno va a ser revertido al Estado, ¿no? Se va a revertir al Estado. Por lo que no es lo mismo, ¿no? Hablar en materia agraria que dentro del área urbana. En ese entendido, a veces, ¿no? Vemos en el campo o alguna situación un terreno, qué sé yo, que está un poco, que está vacío, que nadie está habitando, ¿no? Pero sin embargo, tal vez tiene derecho propietario, ¿no? Y hay un título ejecutorial, está inscrito en derechos reales y todo, y luego te demandan por avasallamiento. Así que hay que tener bastante cuidado con ese tema, ¿no? A veces dicen, no, me recorreré un poco más allá. Nadie está usando esa parte del terreno. Sin embargo, no es nomás de recorrer un poco más allá o que, no sé, ¿no? Varias situaciones que pasa, es un poco complicado hablar, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado con ese tema de las propiedades y demás. En fin, hemos llegado a la conclusión del presente video sobre el tema de avasallamiento. Espero que les haya servido. Es bastante general, no estamos entrando mucho a lo específico porque nos estamos extendiendo harto, ¿no? Yo pensaba grabar unos 10 minutos, 5 minutos, pero llegamos casi a la media hora. Por lo que hay bastante por hablar, sobre este tema de los avasallamientos en materia agroambiental, que actualmente es poco abarcado el tema de la jurisdicción agroambiental, pero poco a poco hay que ir, ¿no? Estudiando más, más, más y más y estableciendo más conocimientos sólidos para fundamentar, para estudiar y para entender el derecho agroambiental. Entonces, muchas gracias a todos por habernos acompañado en este año. Que sea una buena llegada al 2024. Se cuidan. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.